Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Aquí tenemos la antena exterior. Aquí tenemos el embellecedor de la cámara. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retiramos el flex. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos la cámara delantera. Retiramos el tornillo. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Retiramos el control. Ahora vamos a levantar la ceapa de metal. Desconectar la cámara principal del dispositivo. Con mucho cuidado retiramos el altavoz. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Retiramos el flex. Levantamos el auricular. Utilizando una herramienta de plástico vamos a despegar la batería. Retiramos el sensor de proximidad. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje.